Música Saludo muy especial para todos nuestros televidentes de programa al día Hoy estamos haciendo efectivo el premio a nuestras mamitas Además celebrando desde el barrio La Libertad toda la felicidad que concierne este mes de mayo Mes de las Madres, Mes de la Reina del Hogar Por eso hoy estamos entregándole a Doña Marina este premio Una serenata con Pipe Medina que también está en la ciudad de Florencia, Andrés Elías Y ha venido a promocionar su disco acá en Florencia desde Neiva Así que Doña Marina, vamos a saludarla, Doña Marina, ¿qué tal esta sorpresa? Muy buena, no me la esperaba, pero ya, vea, llegó y estaba muy bien Doña Marina, ¿por qué ve el programa al día usted? Ah, porque me gusta, porque ustedes me hacen reír ¿Qué le hace reír, Andrés? ¿Sabes qué? ¿Me queman las comidas? De eso se trata, de que todas nuestras televidentes y las amas de casa Nuestras mamitas estén pendientes de toda la programación del canal TV5 en al día Así que Andrés, hoy estamos cumpliendo y haciendo efectivo este premio Claro que sí, estamos cumpliendo nuestros televidentes Y de aquí en adelante vamos a seguir saliendo a las calles A celebrar con la gente, a compartir en las cuadras Este programa es de ustedes, televidentes Y por eso nosotros de aquí en adelante vamos a seguir también interactuando con toda nuestra gente En la ciudad de Florencia, en los diferentes barrios Estamos aquí acompañados ya de nuestro amigo Felipe Medina Artista que nos ha acompañado, valga la redundancia, en esta celebración del mes de las madres Y pues nuestra mamita se ganó el premio Así que estamos aquí dándole serenata a esta hora Así que nuevamente felicitaciones, ¿o yo? Gracias Andrés ¿Nos sigue viendo? Claro, lógico, todos los días los vendré ¿No digo que me queman las ollas por verlo a ustedes? Ah, bueno, todos los días los veo Bueno, bueno, estamos cumpliendo queridos televidentes Este programa se llama Al Día Para todos ustedes un abrazo muy especial Lorenita, despiden por favor Claro que sí, a todos nuestros televidentes Hoy estamos desde el Barro de Libertad siendo efectivo Y entregando este premio en el especial del Día de las Madres Medes De las reinas del hogar Y hoy ahí nos dejamos con Felipe Medina Un artista del departamento del Huila Que está acá en Florencia Así que con esta música nos despedimos Ay, cómo duele, duele Estar enamorado Cómo duele, cómo duele Sentirse encorralado Cómo duele, cómo duele Si cupido te ha flechado Cómo duele, cómo duele Que te paguen con traición Cómo duele, cómo duele